¡Buenos días, equipo! ¡Hello, Mariana! ¡Ay, por Dios! A ver si suena la radio, por Dios, de mi vida. Vamos a ver. Nina, Natalia, Daniela, Teresa, Marteta. ¡Hello! ¡Buen día, equipo! ¡Ahí está la música! No podría vivir sin música, por Dios. ¡Encarna! ¡Guapísima! Y hacía días que no te veía por aquí. Margarita, guapa. Cristina, Rebeca, guapísima mía, Mónica, Charutri. ¡Qué cuqui el nombre! María, Gemma, Pokémon. ¡Buen día! ¡Buen día, Cristina! ¡San José! ¡Unica! Adri, buen día, Mar. Encarna, te he puesto falta, pero como estás aquí... ¡Olivia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Moltas felicitas, Olivia! ¡Es el cumple de la Olivia! ¡Vamos, equipo! ¡Agujetas cero en las piernas! ¡Madre mía, es que estamos más fuerte que el vinagre! ¡Itziar! ¡Itziar! ¡Claro que sí! ¡Hola, Carla! ¡Juanis, colgaré la clase y tanto! ¡Olivia, pronunciate! ¡Cuántos años haces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántos cumples, Olivia? ¡Marameva! El cuarenquipo pregunta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Felicidades para Olivia! ¡Claro que sí! ¡Sara, buen día, reina! ¡Madre mía, Olivia! ¡Olivia! Yo creo que Olivia hace 19. 39, no te has equivocado. He puesto un 3. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mona ella! ¡Equipo! ¿Qué más da la edad? Yo siempre digo lo mismo. Hay gente que dice, no, no te digo mi edad. Pero ¿por qué no? Pero si cumplir años es una maravilla. ¡Es una maravilla! Hay que cumplir años porque años es vida, es experiencia. Es todo en esta vida. ¡Felicidades, Mónica! ¡Qué mejor que celebrarlo juntos! ¡Juntos! ¡Amor parados! ¡Na, na, 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 na. 19 los tienes. ¡Ja, ja! Pero cumplidos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡My God! Pues nada, equipo, vamos a celebrar el cumple de Olivia. Y porque tengamos muchos más cumples más en este maravilloso cuarentipo. 41, pues claro que sí. Estáis estupendos. Eso se lleva dentro, Esther. ¡Estoy contigo! ¡Hombre, ya! ¡Exacto, Mayenstein! ¡Claro que sí! Yo es que como... La verdad es que paso del tema de la edad. Lo importante es cumplir años y equipo. Celebrarlo a lo grande, con la familia, con los amigos, con tu cuarentipo. Si lo tienes. ¡Qué mona, Olivia! Olivia, cariño. Gracias, parceri, ¿eh? Al día de alto aniversario. Es un honor para mí, ¿eh? Bueno, guapos. 42 ya por muchos más. ¡Hombre! Y que yo lo vea. Porque con la cuarentiparte que vamos a montar, verás tú. Bueno, equipo. Me pongo en acción. ¿Qué necesitáis? ¿Pesas? Mira, claro que sí, cuñada. Me encanta, pues estamos toda la familia aquí. ¿Pesas? Véase botellas de agua. Olivia, guapa. Goma, banda elástica, si tenéis. O tobillera, si queréis. ¿Qué vamos a trabajar? Principalmente acordaros que vamos a hacer una clase de cardio con trabajo cardiovascular. Entonces, como hacemos siempre, vamos a hacer una parte cardiovascular y una parte muscular. Vamos a trabajar hombros. Vamos a trabajar glúteo medio, abductores y vamos a trabajar abdominales. Principalmente grupos musculares que vamos a trabajar así más intrínsecamente son estos. ¿Vale? Pero evidentemente a estos músculos le ayudan muchos otros. ¿Ok? Ah, Neus es tu cuñada. Voy a puntar. Si estáis toda la familia aquí. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque así es todo como más familiar aún. Ya lo es, pues todavía más. Vale, entonces, hombros, glúteo medio, abdominales, principalmente. Parte cardiovascular, ¿ok? Entonces, besitas, goma. Si alguien quiere tobilleras, puede trabajar tobilleras también. Si no tienes material, sin material. Siempre os lo digo. Yo hay días que trabajo sin material y trabajo la mar de bien. Así que... ¡Bravo, Ingrid! ¡Ya sabes que tenemos la ITV preparada para poner todos los entrenos allí! ¡Madre mía con la ITV, de verdad! ¿Vale, equipo? ¡Por supuesto! ¡A la ITV, que va, Sandra! También intento colgar todos los entrenos que puedo en el YouTube. ¿Vale? Porque yo sé que hay gente también que le gusta verlo en el YouTube. ¿Vale? O sea que los lo pondré en los dos sitios. ¡Equipo! ¡Quito comentarios en 3, 2, 1! ¡Vamos allá! ¡Empezamos la clase! De momento, vamos a trabajar sin nada. Pero ten cerquita el material y agua. Agua. No os olvidéis de beber agua, que ya empieza a hacer bastante calor. ¿Vale? Y ya sabéis que a través del sudor, si voy perdiendo líquidos, voy perdiendo también fuerza. Por lo tanto, ir hidratándos. Vamos a empezar desde aquí, piernas paralelas, dobla las rodillas, dobla los codos y vamos a hacer pequeña rotación. Ahí, vamos entrando un poquito en calor. Voy a poner el tiempo. ¡Yes! Venga, y vamos a celebrar el cumpleaños. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ahí está. Un poquito más. Dobla las rodillas. Y cuidado, equipo. Vamos a intentar meter el ombliguito hacia adentro. Y desde ahí vamos a ir rotando. A un lado y al otro. Eso es. A un lado y al otro. Venga. Un poquito más. De lado a lado, recogiendo bien el ombligo. Absorbe la tripa y desde ahí rota. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una más. Una. Perfecto. Desde aquí vamos a mantener la postura. Voy a doblar un poco las rodillas y con la mano voy a ir a tocar el pie. Una y dos. Una y dos. Fíjate que yo me agacho, pero voy a intentar mantener la espalda en bloque. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no bajo con la espalda así como chepada, ¿vale? Sino bajo con la espalda recta. Doblo las rodillas y el culete lo mando atrás. Ahí está. ¡Uh! ¡Come on! Venga, venga. Ya sabéis, o si no lo sabéis, no lo recuerdo. Os lo digo. Es muy importante calentar. La musculatura siempre. Tiene que haber un pequeño calentamiento, ¿vale? Para que la musculatura se vaya adaptando al movimiento y también a nivel de cardio, ¿eh? La frecuencia cardíaca. Que vaya subiendo poquito a poco para no dar ningún susto al cuerpo, al corazón. Cuatro, tres, dos. Empezamos con un jogging. Equipo, como siempre hago, voy a hacer la parte cardiovascular con impacto y sin impacto por aquel que no pueda trabajar con impacto. Con impacto, jogging. El jogging de los impactos del sistema cardiovascular que vamos a entrenar es el más suave, porque veis que no hay mucho impacto. Contra más elevo el pie del suelo, más impacto hay. Pero bien, si no puedo trabajar con impacto, haré la marcha. Es simplemente que eleves el talón y te apoyes en la punta del pie y ahí te vas moviendo de un lado a otro. Los brazos te acompañan como si realmente estuvieras haciendo la marcha en la calle, ¿vale? Eso es. Igualmente en el jogging. Cuando corremos equipo, realmente los brazos lo que van haciendo se van moviendo, ¿veis? De adelante a atrás. No se cruzan por delante, sino de adelante a atrás. Eso es. Acompañando al ritmo de las piernas. Vamos, perfecto. Vamos, vamos. Muchos me escribís que os cuesta mucho trabajar el cardio. Bueno, no pasa nada. Al final lo tienes que ir entrenando poquito a poco. A medida que lo vayas trabajando, irá reforzando. Pero para ese equipo hay que salir de la zona de confort, porque si siempre hago lo mismo, es lo que os digo, no voy a mejorar, me voy a quedar en lo mismo. Por eso también, un día con tobillera, un día sin tobillera, un día con goma, un día sin material. Y así también tu cuerpo le vas dando nuevos estímulos. ¿Sí? Buenísimo también que tengáis otros entrenadores. Claro que sí, porque contra más gente os explique cosas y sean diferentes, mejor para ti, para tu organismo, para tus músculos. ¡Dale! Madre mía, cómo me enrollo, ¿eh? Venga, un poquito más. Es para entreteneros, para que digáis, ay, pues no me ha costado la clase. Me enrollo un poco, ¿no? Venga, venga, un poquito más. Cuatro, tres, dos, uno. Ok, voy a empezar a hacer las isos. Cardio, ¿bien? Si no puedo impactar, launch. El ritmo lo voy a intentar incrementar, sobre todo cuando no hay impacto, ¿ves? Lanzo bien la pierna atrás y doblo la rodilla de delante. Los demás, realmente el peso se coloca prácticamente en la punta de los pies. No llevo a apoyar plano el pie, porque la idea es rápido. ¡Uh! Bien. ¿Veis este ejercicio? Vais a notar que incrementa. ¡Uh! Que acelera el corazón. Porque hay un poquitito más impacto que en el yoga. Aparte hay este movimiento de delante a atrás. ¿Sí? Vamos. ¡Vamos! ¡Come on! También los que os falta un poquito de forma física, podéis empezar aquí y cuando veáis que no podéis, lo hacéis sin impacto. ¿Sí? Es otra opción. Lo que tenéis que evitar en el trabajo del sistema cardiovascular es parar. Por eso, si sales a correr o sales a caminar y veo que no puedo más, ralentiza el ritmo, pero no te pares. Porque cuando te paras, rompes esa cadena. ¿Sí? Del sistema aeródico. ¡Venga, venga, vamos! ¡Uh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vuelta al jogging! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más de jogging o de marcha, aquellos que no podéis hacer impacto! Y prepara tus pesas, botellas de agua, cartones de leche, lo que tengas en casa, porque vamos a trabajar con ello, ¿ok? Vamos a trabajar el hombro, también llamado el músculo deltoides. Vamos a trabajar la parte media, la parte anterior y la parte posterior. Vamos, todos. No nos va a faltar nada, ¿eh? Bien. Vamos a intentar, equipo, como siempre, trabajar a 20 repeticiones. Si no llego a 20, a partir del número 10, ya si llegas a 10, muy bien. Y a partir del 10 vas a buscar un número donde tú puedas llegar. Pararás ahí. Y poco a poco incrementarás los ejercicios, incrementarás las repeticiones, ¿sí? ¡Come on! Un, cinco, cuatro, tres, dos, ok. Sin llegar a parar del todo muy mucho, bebe agua. ¡Ay! Cuando salgáis a hacer ejercicio pasa lo mismo. Si jugáis a pádel, a tenis, a golva, lo que sea. Y paráis, no paráis de golpe. Paráis suave. Esto es importante también para desaceleración del corazón. Equipo, pesas. Empezamos con el hombro, ¿vale? Lo vamos a trabajar una parte de pie y una parte sentados. De momento de pie. Pies paralelos. Dobla las rodillas. ¿Por qué dobla las rodillas? Para que no me lleves el culito hacia atrás. Que aplanéis la lumbar. Recogemos el ombligo. Cuerpo recto. Empuja los hombros hacia atrás. Dobla un poquito los codos. Y desde ahí eleva. Una. Venga, exhala arriba. Dos. Exhala arriba. Tres. Normalmente exhalo el aire en el máximo esfuerzo. Cuatro. Cinco. Corazones de colores. Seis. Siete. ¡Come on! Ocho. ¡Come on! Nueve. Venga, venga, diez. Que va a quedar guardada en la ITV. Once. Doce. Que ya sé que trabajáis muchos ya. Trece. Y es más difícil conectarse. Catorce. ¡Come on! Quince. ¡Uh! Dieciséis. Diecisiete. De unido, ¿eh? A partir de quince. Dieciocho. Equipo. Diecinueve. Y no me quedo ni corta ni perezosa, sino que voy a seguir una de cada. Mira. Derecha. ¡Hop! Izquierda. ¡Hop! Derecha. Izquierda. No corras, no corras. Es mejor hacer bien el ejercicio que correr mucho. Va, la cuatro. ¡Come on! Cuatro. Eso es. La cinco. Eleva. La cinco. ¡Ay! La seis. ¡Come on! La seis. ¡Venga, venga! Siete. Fíjate que la muñeca llega a la altura del hombro. Ocho. ¡Vamos! ¡Ok! Nueve. ¡Uh! ¡Come on! Diez. ¡Ahí, ahí, ahí! Dame once. ¡Tum, tum, 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 tum! Doce. Eso es. Trece. ¡Vamos, vamos! ¡Catorce! ¡Dame quince! Va, todas las que puedas. El codo siempre un poquito flexionado. Dieciséis. Para relajar la articulación del codo. Diecisiete. ¡Yés! Dieciocho. ¡Fuerte! ¡Vamos, equipo! Diecinueve. ¡Come on! Una más, una más. Veinte. ¡Ok! Las pesas. Relaja un poco. Las colocas. Ahí. Dobla rodillas. Recoge el ombliguito. Saca pecho. Y elevamos los brazos al frente. A la altura del hombro. No más arriba. Una. Abajo. Exhala el aire. Dos. Vamos, vamos, vamos. Tres. Cuatro. Hay un segundo que me quedo arriba. Cinco. Como en una pequeña isometría. Seis. Muy bien. Siete. ¡Come on! Ocho. Toma, te mazo. Nueve. Y vista. Diez. ¡Uh! ¡Come on! Once. ¡Venga, equipo! Doce. ¡Oh, yeah! Trece. Vamos allá. Catorce. Va, va, va. Subo. Quince. Dieciséis. ¡Vamos, vamos, vamos! Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. No has acabado porque ahora te toca una de cada. Así que en tres, dos, one, go. Una. ¡Ey! Una. Sí. Dos. Recoge el ombligo y dobra un poco las rodillas. Tres. Trata de mantener tu espalda bien recta. Cuatro. ¡Vámonos! Tantan. Cinco. ¡Eh! Seis. Venga, venga, que tengo agujetas en los hombros. Siete. Todo culpa del daño, ¿eh? Ocho. Soy culpable siempre de todo, ahora que no estamos. ¡Nueve! No se lo digáis, ¿eh? Diez Come on Doce Venga, va, fuerte Trece Yes Catorce Come on Quince Sí, 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 sí Dieciséis Venga, entienda Cuando es una a una es un poquito más fácil Sí, da tiempo a que el músculo se relaje Dieciocho Oye, a diecinueve Equipo, vamos a volver a por la parte cardiovascular Así que no hay tiempo que valga la pena Deja las pesas y vente al jogging Bien Oh, tengo un pelo en la espalda Ahora, por Dios Creo que molesta, ¿eh? Vamos a por un jogging, ahora un poquito más dinámico Vamos a intentar elevar un poquito más los pies del suelo Si estás haciendo sin impacto La marcha Pero intenta incrementar el ritmo Ahí está Por cierto, ¿habéis intentado salir en vez de a correr a hacer marcha? La marcha, ¿sabéis, no? Que es caminar rápido Pues de unido, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Yo lo hago alguna vez Y las primeras veces tengo unas agujetas en el glúteo medio brutal, ¿eh? Parece fácil, pero es mucha técnica Estoy que no tengo mucha idea Pero bueno Lo intento Intenta elevar todavía más el talón al glúteo Si estás sin impacto Ahí Trabaja aquí Con impacto aquí conmigo ¡Uh! Come on Venga, 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 venga Le incremento la intensidad De hecho, siempre sigo lo mismo Que tengo muy buena forma física Ok Incremento la velocidad Que no estoy muy buena forma física Más lento Que quiere ir combinando para ir mejorando Perfecto Es otra opción ¿Sí? La intensidad va a aumentar No solo con el peso que pongas Sino también con la velocidad ¡Come on! ¡Oh! Venga, venga, venga Si un día me duele la rodilla Que esto te puede pasar Cuando no tengas nada Trabaja sin impacto ¿Sí? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Balanceo lateral Con impacto Sin impacto Si estoy sin impacto No eleves mucho la pierna Y trata de hacer el cambio rápido Con impacto lo mismo, equipo Ahora la idea no es trabajo muscular Es cardio Por lo tanto Me muevo de lado a lado Eso es Ay, que me quedo sin aire, por Dios Uy, estoy muerta No tengo frecuencia cardíaca ¡Qué bien, equipo! ¡Venga, Olivia! ¡Ahora que cumple maravillos! ¡Come on! ¡Qué guay! ¡Claro que sí! Yo normalmente en mi cumpleaños Que por cierto es el 5 de junio Normalmente Siempre me toca entrenar Pero bueno, como me encanta Ya lo hago feliz, ¿eh? ¡Sigue equipo! Madrecita Cinco Cuatro Tres Tres Último ejercicio Vuelvo a las scissors Oye, acuérdate que las rodillas ¿Veis? Os tenéis que imaginar vuestras rodillas Como si fueran muelles Las doblas Para que el cuerpo Para que la espalda Tampoco haga pam, pam, pam Sino que intente Encontrar un poquito De amundación Ahí, ¿eh? Venga, 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 venga ¡Come on! Recoge tus abdominales El ombliguito dentro Con impacto Sin impacto ¿Sí? Siempre hay una opción Para trabajar Sin impacto ¡Equipo! ¡Madre de Dios! De unido Ahora, ahora estoy viva Ciento cincuenta pulsaciones Celita, ¿eh? Ahí, ahí estoy En ciento cincuenta justas Estamos en ciento cuarenta y nueve Cinco Cuatro Tres Dos Para un poquito Un poco No te tumbes No te quedes en el suelo Esto es bastante típico, ¿eh? Cuando doy clase siempre veo gente ¿Paro? Gente se tía al suelo, ¿eh? No Bebe agua ¡Traguito! Pin, 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 pin Equipo Pesas One more time Ahora Como os he dicho antes Coge la esterilla Si alguien tiene alguna lesión en las rodillas Corazones de colores Puedes Puedes coger una silla Y lo haces sentado en una silla Si utilizas una silla Te sientas en el filito de la silla No apoyéis la espalda en el respaldo Si lo haces conmigo Cruza las piernas ¿Sí? Otra opción es Talones Y rodillas dobladas Corazones de colores Equipo, mira aquí Los codos empujan hacia atrás La mano está encima del codo Cuello largo Y arriba Una Es Mira bajar El codo llega a la línea recta con el hombro Dos Tres Recoge el ombliguito Cuatro Para mantener la espalda recta Seis ¡Vamos equipo! Corazones de colores Corazones de colores De verdad Trece Me voy a ver loca Catorce Bueno no Ya lo estoy Dieciséis Diecisiete Intenta veinte Te va a costar Te aviso ¿Eh? Quien avisa no es traidor Te quedas aquí Y ahora pegue Cierro Abro Veinte Dos Tres Fíjate en la espalda que no se mueve Cuatro Cinco ¿Veis? Seis Siete Ahí Cuatro Ocho Nueve Empuja las escápulas ¡Oh! Dos Equipo Siga Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Me muero Diecinueve ¡Descansa! ¡Oh! Que fácil ¿Verdad? Equipo Deja las pesas Con amor y cariño Te levantas Quitas la silla O la esterilla Y te vienes Al jogging Suelta los brazos De unido Estos ejercicios ¿Eh? Este ejercicio Precisamente Que hemos hecho ahora Aparte evidentemente De trabajar los hombros También trabaja La parte alta De la espalda La zona escapular A mi es una zona Que entreno mucho Ya no por un tema físico Sino también Por un tema de salud Si es importantísimo Tener la espalda fuerte Porque es la que va a hacer Que tu postura No esté aquí Sino que esté aquí ¿Sí? Jogging or running Equipo Incremento La intención Con el talón Al glúteo Con impacto Sin impacto 148 Ya estoy otra vez Ahí De unido Este tipo de entrenamiento Equipo Es buenísimo Para Pérdida de peso Y para incrementar El tono muscular Es decir Para definir La musculatura Así que Ya sabes Luego todo depende También evidentemente De lo que comes Eso es importante Las calorías Que metes al cuerpo Y qué tipo de calorías Cinco Cuatro Tres Dos Vale equipo Desde aquí Jumping jack En puntas de pies Con impacto Sin impacto Si no hago impacto Intento abrir y cerrar A un ritmo rápido Tal vez te lías Con este ejercicio No es fácil ¿Eh? Come on Equipo Haciendo lo mismo Que hacéis Abre y sube brazos Buah Este ya es poten ¿Eh? Mira el codo Sigue ¿Veis? Este es el movimiento Codo flexionado No estiréis los brazos Ojo al hombro ¿Eh? Ahí Ahí Ojo también Con llevar la espalda Hacia atrás Apretar los abdominales Espalta recta Por Dios de mi vida Que no puedo hablar Buah Cinco Cuatro Tres Dos Uno Buah Bebe agua equipo Bebe agua Por el amor de Dios Chin chin Ok Última vez equipo Que cogemos las pesas Último ejercicio Para el hombro Delzoides Ahora vamos a trabajar Más el posterior Mira Pesas Las tobilleras Las puedes poner las muñecas Botellas de agua Lo que tengas Vamos a hacer lo siguiente Equipo Mirad Pies en línea Con las caderas Corazones de colores Vas a doblar un poco Las rodillas Vas a bajar Mira la espalda Aquí No Recta El culito quiere tocar La pared de atrás Y la cabeza La de adelante Codos arriba Y subo Bien Al subir Apreta las nargas Are you ready? Corazones de colores En tres En dos Vamos a veinte En una One Bam 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 Dale One Bam Hep Una Sigue mi ritmo Juntalos Homóplatos Atrás Juntalos Tres Pero aleja bien Los hombros De las orejas Cinco Y aprieta el glúteo arriba Por eso no hay que correr Quiero que aprieteis el glúteo Hab Seis Siete Come on Pirín Ocho Muy bien Nueve Madre mía Ya me cae los chorros de sudor Diez Manía de sudar Once ¿Veis los codos que van hacia el techo? Doce Junta escápulas Trece Catorce Quince Años Tiene mi amor Venga Diecisiete Cuello largo Cuello largo Mirad al suelo Dieciocho Diecinueve No acaba aquí equipo Te vas a quedar allá abajo Mira No estoy aquí Que a veces me veo gente Que está aquí abajo Para que está despedido ¿Vale? Hay que estar aquí arriba ¿Veis? La alineación de la columna Está inclinada la columna Hacia adelante Y desde aquí Codos Arriba Junta pesas Veinte Una Quédate ahí Dos No subas Quédate ahí Tres Recoge el ombligo Cuatro Cinco Si duele la espalda Seis Lo puedo hacer de pie Siete O sentado en una sida Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Venga Venga Homóplatos Catorce Quince Y como más Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Deja las pesas Y volvemos Último minuto De jogging Trabajo cardiovascular Jogging O marcha ¿Si? Come on Venga Venga Vamos a intentar Aumentar un poquito La velocidad Del jogging Como si Corrieras más rápido Ahí Venga 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 La marcha Igual Más rápido Más rápido Más rápido Ahí 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 Sigue 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 Vamos a intentar Hacer un pequeño Skipping La rodilla Sube un poquito Hacia arriba Bien Con impacto Sin impacto Pero busca ritmo 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 Equipo Inclina un poquito El cuerpo Hacia adelante Porque si no Me empiezas a hacer esto ¿Vale? Va Ya Este bien unido ¿Ve también? Wow Sigue Uh Además Las piernas Están calentitas De ayer Wow Sigue Vamos Para Cinco Cuatro Tres Dos Suelta Agua 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 Equipo Colchoneta Toalla Manta Lo que tengas Madre de Dios Te cuento Vamos a trabajar Glúteo medio Y yo hoy Lo voy a trabajar Con una banda elástica Puedes trabajar Puedes trabajar con goma O puedes trabajar Sin material Porque también lo vais a notar Mirad Si trabajo con la goma Yo voy combinando también Para que veáis Maneras diferentes De trabajar ¿Vale? Sobre todo Todo el cuerpo Aquí Me voy a apoyar La cabeza La mano No soltéis el cuello Activar el cuello O bien Aquí Me puedo poner también un cojín Para estar más cómodo La mano La mano Va a proteger De que la espalda Ni vaya tarde Ni vaya atrás Este lateral Los pies Las rodillas Semiflexionadas Y la pierna De arriba Intenta elevarse Dos Si no tienes goma Dobla la rodilla de abajo Estírala de arriba Y eleva la pierna Hacia arriba Yes No Vale Pues venga Como lo hemos entendido todos Cuatro Tres Dos Uno Come on Veinte Una Dos Tres Cuatro Cinco Y vida Seis Siete Ocho Nueve Ah Diez Come on Once Doce Madre mía Que manera de sudar Trece Corazones de colores Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Equipo Prepara que vienen las veinte Ahora veinte rebotes Uno Dos Tres Cuatro Dios Cinco Seis Siete Ocho Fuerza Recoge el ombligo Diez Diez más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Descansa Madre mía Bendita Muy bien Que digo yo Si hemos trabajado un lado Hay que trabajar el otro No hay tu día eh Porque de aquí nadie va a salir cojo Vale equipo Vamos al otro lado Primero veinte Luego veinte rebotes Acuérdate de la postura Porque es súper importante Aquí También puedes trabajar aquí Pero es una postura Que hay que hacer muy bien hecho Es decir El codo tiene que estar todo el tiempo empujando Porque si me veo aquí abajo El ombro me lo voy a lesionar Ok Así que si estás aquí conmigo Are you ready? Tres Dos One Go Subo Bajo Obvio Si tengo goma Me va a costar más subir Cuatro Si no tengo goma Cinco Voy a subir por encima de la línea de mi cadera Más o menos por aquí Donde tengo la mano ¿Si? Ok Ocho Recoge el vientre Nueve Diez Come on Once Madre mía Doce Trece Venga Más fuertes que el minante Quince Cuarenta Y ahora Dieciocho Diecinueve Vienen los veinte rebotes Ahora Dos Tres Cuatro Cinco Seis Madre mía Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y me muero La semilla Adiós Equipo Quita la goma La tobillera Lo que tengas Si tienes algo en los pies Y vuelve a ponerte de pie conmigo No No Quinta de cerilla Madre mía Los glúteos Venga vamos The last one Ahora sí que es el último Jogging Equipo dos minutos de trabajo cardiovascular A partir de ahora Vamos a volver al suelo Hacer un poquito más de trabajo de aductor Abdominales Y si te portas bien Te dejo en paz Vamos Jumping O marcha Como se notan las caderas Dios De verdad Es que caminaré con los muñones Lo veo Todo por la operación triquini Este año no es bikini Es triquini Vamos Equipo Jumping jack De momento sin brazos Aquí Es sin impacto Abro izquierdo Come on Corazones de colores Sigue Que lento pasa el tiempo ¿Verdad? Yo esta mañana más hora he despertado Y he dicho Cinco minutos más Y no os podéis creer Ha pasado media hora Y parecía un minuto Y luego a correr Claro Como siempre Equipo Le añado Brazos arriba Lo mismo aquí ¿Eh? ¿Sí? Come on Yeah, yeah, yeah Sigue Sigue Veinticinco segundos Vamos Vamos Codo flexionado siempre Y Sigue Ay Ay por Dios El amor Hermoso Cuatro Tres Dos Uno Descanse Uh Equipo traguito de agua Va Oh Dios Beber agua Mirad ahora realmente Vamos a que tengas aire acondicionado puesto en casa Yo intento no ponerlo Claro, cuando me muero un poco hay que ponerlo Porque si no, no se puede deshidratar, literal Pero si trabajáis sin aire acondicionado Vais a notar que ahora hace más calor ¿Qué ocurre? Que sudáis más Pero acordaros que esto no quiere decir que trabajes más Mucha gente que se cree que dice Profe, sudad, canto Ya, bueno, pero ¿Qué has hecho? ¿Vale? Al final sudar es simplemente que el cuerpo necesite sacar el calor Nada más, ¿eh? Equipo, con todo mi amor Si tenéis tobillera podéis trabajar con ella No goma ¿Vale? Si trabajáis sin material, yo no voy a hacer sin material Mirad lo que hay que hacer ahora Te vuelves a tumbar como antes Cabeza en el brazo, cabeza en la mano o aquí ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? La mano ahí por delante Extiendo la pierna Voy a llevar la rodilla al pecho y la voy a estirar en diagonal ¿Vale? ¿Conmigo? Preparado Se eleva la pierna a la diagonal Y ahora Un Exhala Dos Exhala Fuerza Tres Exhala Ojo al estirar la pierna no caigas atrás Cuatro Cinco Seis Entrena con Vani Ocho Nueve Nueve Diez Diez Once Doce Estirame la pierna Trece Catorce Sigue Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Vamos a intentar otra vez mantener las repes Corazones de colores Oye mira ahora, me quedo ahí Y ahí vas a rebotar Pequeños rebotes Tres Cuatro Mira más lento Cinco Seis Siete Ocho Dobla un pelín la rodilla Diez Once Doce Esos corazones tímidos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y descansa un momento Mira lleva la pierna por delante Dobla un poco la rodilla Equipo la buena noticia Es que has acabado una serie La mala es que te queda otra Así que Volvemos Arriba la diagonal Recoge el ombliguito Saca pecho Y en tres dos One ahora Una Exhala Y dos Exhala Y tres Exhala Y cuatro Exhala Cinco Muy bien Seis Camón Siete A la diagonal Y aprieta el culete Ocho Camón Nueve Madre mía Diez Me quedo sin abductor Once Pero no pasa nada Os lo tendré en cuenta Venga va Trece Catorce Quince No tengo pierna Dieciséis Diecisiete Y vienen los rebotes Sabes Dieciocho Diecinueve Pero somos un equipo Me quedo arriba Rebotes pequeños Uno Dos Lentos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dios mío Ocho Nueve Diez Pero como se me ocurre esto Por Dios Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y muerte Súbita Lleva la rodilla Por delante Mira con la mano Contraria Apoyas Presiona El otro brazo Lo estiras Y apoya la cabeza En el suelo Ah Presiona Equipo Te toca al otro lado Así con todo mi cariño Pero te toca al otro lado Y pisa Equipo Vamos allá Madre mía Ni lo pienses Ni lo pienses Vale Voy a elevar la pierna Acuérdate Está en diagonal Vale No está aquí abajo La elego un poquito más Bien Tres Dos One Y Una Estira Dos Venga Tres Venga Cuatro Venga Cinco Ya lo tienes Seis Siete Ocho Nueve Come on Diez Once Doce Trece Sigue la misma línea Que no vaya cayendo Que no vaya cayendo Dieciséis Arriba Que os conozco Diecinueve Me quedo arriba Me quedo arriba Rebote Lentos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sigue doblada la pierna Ocho Recoge el ombligo Recoge el ombligo Y come on Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Fuerte Fuerte Ocho Nueve Aquí no sabéis No sabéis lo que llegáis a trabajar Realmente el abdomen También Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Me quedo Rebotes pequeños Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dios Ocho Nueve Diez Fuerza abdominal Doce Fuerte ahí Catorce Quince Fuerte Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y descansa Pierna por delante La mano contraria Estira La espalda Dios Bendito Madre Vale equipo Abdominales Óyeme Te vas a tumbar en la esterilla ¿Sí? Y vas a colocar los pies cerquitas de las nalgas Estira los brazos Eleva el tronco Mírate el ombligo Fuerza Y de ahí Inhalo Exhalo Voy haciendo flexiones laterales Dos Dos Tres Dos Si duele el cuello mucho Las manos detrás Lleva el codo Hacia el tobillo Dos Tres Siete Inhalo Exhalo Ocho Lleva toda la fuerza al abdomen Ahí sí no te duele el cuello Vamos Once Sigue Doce Trece Catorce Quince Recoge el ombligo Dieciséis Diecisiete Madre Dieciocho Diecinueve Descansa Descansa Vale equipo Desde aquí Piernas A noventa Bien Manos Al lado de las caderas Principiantes Manos debajo del sacro En posición de diamante ¿Veis? Esta es la forma de vuestro hueso Ahí Desde aquí De los noventa grados Voy a exhalar el aire Limando las rodillas Hacia la frente Aquí Exhala Una Vuelvo a noventa Dos No vale balancearse Exhala Tres Frena lento Exhala Cuatro Huala Cinco Haz las que puedas Porque este no es fácil Seis Siete Ay mamá Ocho Nueve Exhala Diez Exhala Once Relaja el cuello Doce Relaja los hombros Trece Toda la fuerza Tu atomen Catorce Vale Si que puedes Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Último ejercicio Sigue ahí Noventa grados Manos detrás de la cabeza Equipo Yo normalmente no cruzo los dedos Porque esto te va a dar más impulso para estirar Mano Mano Abre codos Mira las rodillas Inhala y exhala arriba Trata de no mover las piernas Solo el tronco Dos Tres Si esto me duele la espalda Apoya los pies Cinco Venga va Arriba Seis Inhala Abre costillas Exhala Recoge el ombligo Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Finito Madre mía Estira brazos Si no tienes ninguna lesión en la espalda Estira piernas Aunque se arque la espalda Si te duele la espalda Deja una rodilla doblada Mamma mía Oye Cógete las piernas Siéntate Cruza piernas Y estira el hombro Buen trabajo equipo Que buena esta clase Me encanta Me encanta Cambia al otro lado Corazones de colores Relaja Y entreno Superadísimo Voy a ver si estáis ahí ¿Estáis vivos? Corazones de colores La 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 ¿Cómo estáis equipo? Que no veo na Uh Que pelos Madre mía Puna Ana Durán Silvi Marteta Marteta Nuri Esther Gracias a ti Guapa Super Puna Folk Bravo Teresa Si, si Pa' ver no ha matado Teresa Esther Adria Rosa Gracias a ti cariño Blanca Grande Molbe Sara Que guay Itziar Claro que si A tope todo el día Hombre ya Margarita Grande Elena Gracias a ti Itziar Cariño Cris Las cartucheras Me encanta Que me haya recordado Esa palabra Porque Un día Un día una chica me lo dijo Vamos a trabajar las cartucheras Y dije ¿Eso qué es? Desde siempre me acuerdo de ella Cartucheras Grande Puket Moon Marian Guapa Itziar Tú si quieres la mejor Olivia Muchas felicitas Cariño Que paséis un día maravilloso Gastro Impresionante Vamos equipo Lola Montse Mónica Que maravilla Que maravilla Menuda clase Si si Bravo Acordaros equipo Que sudar más No significa entrenar más Significa simplemente Que tu cuerpo tiene calor Y lo tiene que expulsar Fin Vale A veces puedes entrenar Y puedes consumir Muchas más calorías Y no tener por qué sudar tanto Vale Gracias a vosotros Guapos Operación Buenorra Brava Brava Olivia Bueno guapos Elena Esther Gracias a todos Vale Yo voy a colgar la clase En la ITV Vale Vale La IGTV Vale Voy a hablar bien Y también en el Youtube Vale Para que lo tengáis ahí Hombre Miriam Ya te lo digo yo Bravo Natalia Daniela A tope de power Come on Guapos Os mando un besito Cuelgo la clase Ahora mismo Chao 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 Portaros bien Y comer bien Que luego Os vuelvo a ver Besitos guapos Gracias Muah